¿Qué ha sido tu experiencia en el Tour Music Fest? Mi experiencia en el Tour Music Fest ha sido muy gratificante. He conocido a gente muy guay mientras estaba esperando y la verdad es que ha sido una experiencia para repetir. Lo que me ha enseñado el Tour Music Fest ha sido algo complementario a algo que estoy viviendo. Me ha enseñado que todo llega y todo acaba. Entonces lo más bonito es disfrutar el momento. Llegues a donde llegues, seas quien seas y hagas lo que hagas. He aprendido a valorar cada momento de la música, a vivir el día a día. Yo creo que es una buena oportunidad para poder mostrar aquello que nos gusta hacer, demostrar lo que podemos hacer. Pues el punto más fuerte del festival es ese, que se ocupan de los artistas. Y de verdad estoy súper agradecido a la organización, a Tour Music Fest. Desde ahora tenéis un fan más, ¿sabes? Creemos que el punto fuerte del Tour es que gente de tantísimos países, de tantos sitios, puedan demostrarlo todo y unirse en el mismo sitio. Yo creo que eso es genial. Y que al final puedan coincidir personas de tantas nacionalidades distintas. Eso es muy interesante. Pocos concursos lo hacen. Me ha gustado mucho la ponencia que he escuchado. Por el tema de que pensaba que quizá podría ser, al no conocerlo, algo más de, pues como suelen ser los talent shows o estos de la televisión, algo más de postureo o algo más superfluo, ¿no? Y no, realmente la importancia que le dan a la esencia más pura del artista, independientemente de que llegue a un súper tono alto o no, pues para mí es lo más importante porque al final, bueno, el intérprete es intérprete, con todos los respetos, el artista es artista y el creador, pues como tal, debe valorarse como he visto que lo valoran aquí hoy. Así que muy contenta. Pues el Tour Music Fest también me ha enseñado que hay mucho talento en el mundo, mucho talento y que esto para mí no es una competición, esto es una quedada de artistas para que disfruten cada uno de su música. Mira, mi experiencia en Tour Music Fest ha sido increíble hasta ahora, la gente súper buen rollo y contenta y eso, una energía muy buena, cada participante también apoyando al otro, me siento muy bien, la verdad. Lo vi como, no sé, como más al alcance, como algo familiar y eso a mí me hace sentir como en casa. Pues tras mi paso por este festival he aprendido que hay muchísimas formas de interpretar la música, que hay muchísima gente que lo hace muy bien y que es una manera muy buena de conocerles, interactuar y poder enriquecerte y enriquecerles a través de nuestro arte. Mi experiencia en el festival ha sido absolutamente enriquecedora porque he conocido un montón de buena gente, un montón de buenos artistas y me lo he pasado pipa, la verdad que no podía haber disfrutado más. El punto fuerte para mí quizás es la cercanía que tomáis o el intento de juntar a todos los artistas y que en vez de ser muy competitivos entre sí, que se apoyen entre sí. Pues nada, pienso que este tipo de iniciativas musicales, pues ayudan muchísimo, eso no tiene que faltar. Mi paso por el festival sí me ha enseñado como compartir con otros músicos, ver de nuevo diferentes estilos a los que no estoy acostumbrado a ver, así que por eso encantado de ver si sale alguna colaboración, alguna cosa. Nuestro paso por el festival, como cualquier actuación nueva en un sitio profesional, pues te hace crecer un poco mejor, conocer nuestros puntos flasgos y nuestros puntos fuertes y la verdad que con gente más profesional y gente con un público y una ciudad diferente que no siempre nuestros amigos o nuestro entorno, la verdad que te hace crecer como músico. Pues sinceramente yo creo que nuestra experiencia dentro del festival ha sido enriquecedora en todos los sentidos porque hemos conocido un montón de gente estupenda, hemos escuchado un montón de voces increíbles y sinceramente a mí me ha encantado, yo lo repetiría mil veces. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad, Tour Music Festival y nos vemos. Pues muchas gracias, estoy aquí en Tour Music Fest y espero que todo salga bien y si no pues seguimos aprendiendo y luchando. Y un saludo a todos y muchas gracias. Hola, somos Claro de Luna, mi nombre es Eunice. Yo soy Cire y quiero convocar a todos los intérpretes, músicos, cantautores a que aprovechen estas oportunidades tan enriquecedoras como lo es el Tour Music Fest que nos pone a prueba para ver si realmente nosotros estamos tomando bien en serio esta carrera musical y poner a tope nuestras capacidades, entregarnos en nuestra música y aprovechar todas las oportunidades de conocer otras personas que también persiguen el mismo sueño. Así que el año que viene espero ver esas colas súper llenas y mucho talento en tarima. Muchas gracias. Gracias.